Y el contratista de la construcción del dique en el municipio de Arauca entregará la obra en el mes de mayo. El tramo que se llevó el río Arauca en invierno ya iniciaron los trabajos para su recuperación. En el municipio de Arauca se socializó para la construcción nuevamente del tramo que el río Arauca se llevó parte del dique perimetral que se construía en esa localidad. El día de ayer estuvimos en el municipio de Arauca con acompañamiento de la firma contratista interventora de las obras de la defensa longitudinal. De la misma manera funcionarios de la alcaldía de Arauquita con el fin de socializarle a la comunidad ya las obras que van a permitir de manera fortalecida la construcción definitiva de las obras de la defensa longitudinal. Y así conllevar a que no se vuelva a generar una situación como la que se presentó el año anterior donde en una creciente del río Arauca pues esta se vino al suelo. La intención es que a través de la firma interventora con su equipo especialista contratado llevaron a cabo un estudio concienzudo de las condiciones que tenía el río en ese momento y todos los antecedentes que había presentado para poder definir la alternativa de solución la cual ya se encuentra en ejecución y que aproximadamente en el mes de mayo ya estará dando culminación para que pues ya el municipio de Arauca tenga su obra definitiva, una obra que le vamos a garantizar toda su funcionalidad durante la subida útil. El coordinador de gestión del riesgo y desastre del departamento de Arauca dijo que el contratista tendrá que entregar esta obra en el mes de mayo del presente año. Como tal tienen dentro del plazo contractual una fecha de terminación del mes de mayo del presente año y pues es un costo que está asumiendo directamente la firma contratista pues son unas obras que por garantía debió desarrollar. Lo importante de estas obras de garantía es que hicieron los respectivos ajustes técnicos y estructurales con el fin de garantizar de que esta obra pueda tener su vida útil. Los trabajos en el tramo que el río Arauca se llevó por las fuertes corrientes ¿se están realizando en estos momentos? Ese es el que ya inició, ya se viene adelantando ya que la fase 2 de este proyecto ya también se culminó, ya se encuentra aproximadamente en un 98% y están haciendo los procesos ya de limpieza y adecuaciones finales para hacer la respectiva entrega a la comunidad. Entonces como tal todo el proyecto lo que comprende la fase 1 y la fase 2 tendrá una terminación en el mes de mayo y pues se le estará dando a entrega pues al municipio de Arauquita en primera instancia por ser un equipamiento colectivo y a la comunidad como ya el producto del proyecto. La comunidad del municipio de Arauquita espera que en el mes de mayo por fin la firma contratista entregue esta obra que tanto beneficia en la temporada invernal.